Vamos a conocer a un personaje de Guayaquil. Recorriendo las calles encontramos al que le llaman MC. Dicen que él lo coge suave. Él es MCFJ, Fabricio Jiménez, microempresario. ¿Eres estilista? ¿También eres cantante? ¿Microempresario? ¿Lindos zapatos? Sí, aquí como te digo estamos conectados. Estos son los zapatos que están ahorita al día, al 2010, los multifacéticos. Esto es lo nuevo, desde zapatos, ropas, cadenas, gorras, billeteras, todo el accesorio urbano aquí encuentras también a la venta. Su historia tiene de todo, pues desde que estaba en el colegio, este joven que buscó la manera de ganarse la vida, siempre pensó en ser famoso y cantar en los mejores escenarios. Pero por diferentes circunstancias se lo complicó todo y tuvo la necesidad de buscar un empleo. Muy difícil, por cierto. Por eso buscó otra profesión. Guayaquil, Guayaquil, cuna de vencedores, donde nací, levántame las manos, si eres de aquí. Guayaquil, Guayaquil, perla del pacífico, aquí yo soy feliz. Cuenta que cuando empezó cortaba pelo en la calle. Caminante de la acera me decían antes. ¿Por qué caminante de la acera? Porque yo caminaba, andaba con mi mochila, mi máquina y mi navaja para peluquear. A veces peluqueaba en una vereda, había amigos, me llamaba, vente para que me cortes. Salíamos al patio, a la vereda o por la vereda de mi casa. Y la gente entonces me empezó a decir, caminante de la acera. Y yo era todos los días, a partir de la tarde, en mi mochila y a caminar, ¿me entiendes? Donde me llamaban para cortar el cabello y así empecé dando paso a paso. Y gracias a Dios y con empeño logró su propósito. Pero qué chévere, ¿no? Saber que cantas, también tienes tu propia empresa, diciéndolo así, pero también le enseñas a la gente el estilo urbano. Claro, eso sí. Es lo bueno, ¿sabes? Que nos mantenemos conectados con lo urbano. Aquí tú puedes ver los estilos. Se hacen trenzas, se hacen face, se hacen florados. Unió su afición, el canto. Cógelo suave, es la nueva fiebre de Guayaquil. Cógelo suave, cógelo tranquilo, cógelo easy. Cógelo suave, es la parte que cuando a veces estamos estresados, con trabajo y la gente quiere explotar del estrés o del coraje. Mejor es relajarse y cógelo suave. Su trabajo, la barbería. La cena de los últimos cortes de moda. Y a cada minuto, a cada instante, entonces innovando, microempresarios, todo. Así es, poco a poco saliendo adelante, tú sabes. E invirtió para ser dueño del negocio de la ropa. Seguiremos trabajando y dando, así que chequea, porque seguiremos trabajando nosotros como un pontapie, nos vamos para arriba, ¿sí me entiende? De caminaremos y nos vamos a ir como el cohete a la NASA. Asegura que si no hubiera sido por su familia y sus amigos, él no habría logrado ninguno de sus sueños. La cena de los últimos cortes de moda. Y a cada minuto, a cada instante, entonces innovando, microempresarios, todo. Así es, poco a poco saliendo adelante, tú sabes. Espera, eso sí, que los jóvenes que vienen tras de él sigan su ejemplo. Una cosa es la calle, otra cosa es hacer cosas negativas en la calle. De la calle puedes aprender mucho, pero siempre buscar el lado positivo y saber que tú puedes salir adelante y ser una persona de ejemplo. Eso es lo que realmente tu servidor está haciendo, trabajando, saliendo adelante y haciendo que este género la gente lo pueda plasmar y ver de otra manera. Luis Prado, bien informado.